Más bombardeos israelíes en el centro y el sur de Gaza. El Ministerio de Salud del Territorio, gobernado por el movimiento islamista Hamas, informó el viernes que decenas de palestinos murieron tras estos ataques. Nuestra situación es realmente difícil. La gente está muriendo en las calles y hay cadáveres que llevan en la calle cuatro o cinco días o una semana y no hay nadie que los salve. No hay protección civil. ¿Qué pasa con el derecho internacional? ¿Dónde está la Cruz Roja? En el ámbito diplomático, Hamas propuso que un gobierno palestino independiente dirija la franja de Gaza y Cisjordania después de la guerra. Esta noticia coincide con la reanudación de las negociaciones indirectas entre ambos bandos, que buscan poner fin a más de nueve meses de combates y liberar a los rehenes retenidos en el territorio palestino. El movimiento islamista anunció el domingo que ya no exigía un alto al fuego permanente para negociar la liberación de los secuestrados, un requisito en el que siempre había insistido. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió que no terminaría la guerra hasta liberar a todos los rehenes y destruir a Hamas, una organización que considera como terrorista. La ofensiva militar israelí, acompañada de un asedio casi completo de Gaza desde el 9 de octubre ha provocado un desplazamiento masivo de la población que sufre de escasez de agua y comida. La Organización Mundial de la Salud indicó que solo cinco camiones con ayuda lograron entrar al territorio la semana pasada.